Volvemos al país y en Santa Cruz, atención, se está viviendo la cuarentena dinámica, es por eso que hay horarios restrictivos. El fin de semana tampoco se puede trabajar, movilizarse hasta las 8 de la noche. Vamos a ver los operativos que realizaba la alcaldía en diferentes puntos de la ciudad. El municipio municipal con el apoyo importantísimo de la policía boliviana, estamos haciendo los operativos de manera constante en todos los horarios, sea mañana, tarde, noche, el día de hoy, sábado, por ejemplo, hemos recorrido ya gran parte de la ciudad. Hemos visto mucho, mucho cumplimiento por parte de la ciudadanía, lo cual se agradece, pero también algunos locales que continúan infringiendo. También los vecinos nos pasan las denuncias de ciertos lugares que siguen expendiendo bebidas alcohólicas, funcionando como karaoke, cantinas, bares, rocolas. Vamos a seguir trabajando. Durante todas estas jornadas hemos recorrido centros de entretenimiento muy importantes, como el Mall Ventura, como Las Brisas, y la mayoría de los negocios realmente no están vendiendo bebidas alcohólicas, son muy pocos los que aún continúan infringiendo la norma, y se han procedido a hacer las notificaciones y clausuras correspondientes. Han habido las personas aprendidas por parte de la policía. Ya tuvimos muchas denuncias de los vecinos de una fiesta que se estaba dando, por ejemplo, en Villa Fraterna, desde la mañana, entonces ya habían pasado bastantes horas de la fiesta, y cuando llegamos había unas personas en estado de ebriedad que se han llevado a la policía. Mientras dure esta cuarentena dinámica y dure esta pandemia, el gobierno municipal va a estar trabajando en las calles, poniendo el control respectivo. Tenemos un importante apoyo de la policía que nos refuerza de manera permanente y es la que hace ya las detenciones correspondientes.